Aplausos Bueno, yo estoy en un momento Quería darte las gracias por venir aquí Porque sí que has hecho lo posible para poder estar Porque tú también tienes muchísimas cosas Y de verdad, te gracias por venir Que es un placer compartir el escenario contigo Que te quiero mucho, que tengo muy buenos recuerdos De toda la Academia, de todo lo que has pasado Y que gracias por estar aquí, de verdad Muchísimas gracias Gitanaj Hola Barcelona, Esther Y solo quiero decir una cosa Solo unas personas valientes como tú Están aquí hoy En el Palau San Jordi de Barcelona Hace muy poco tiempo Estábamos y yo aquí Pero, hoy eres la que tú Estás llenando de este Palau San Jordi de Barcelona Y estás rodeado en Grammy Así que... Muchas gracias Muchísimas gracias por invitarme Aitana Y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello Gracias Gracias ¡Gracias! 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 se fue y no fuiste Un viro Gracias por ver el video Oh, yeah. Se fue, se fue, se fue Se fue nuestro Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue unaaa